Bueno, lo que ocurrió en el correr de este fin de semana incluye un insólito enfrentamiento en el aeropuerto de Los Ángeles. Los protagonistas, María Conchita Alonso y Sean Penn. Y hace fracciones de minutos que estuvimos conversando con María Conchita Alonso, esto es un pasaje de lo que nos contó. Yo me la acerqué, estaba como a 10, así, a 15 pasos de nosotros, a 20 pasos. Y me la acerco, yo a la frente tranquila, en un momento agresiva, y me dije, me dije, jamón, entonces tenía mi lente expuesto, negro, o sea, estaba como que, no pasa un poquito desapercibida en el aeropuerto. Y él no me reconoció inmediatamente, y me dijo, ah, también perdiste tu maleta. Y yo le digo, no, mi mamá, y ahí fue cuando me reconoció, me dice, ah, eres tú. Entonces yo le digo, sí, soy yo, y a mí me gustaría hablar contigo de muchas cosas. Y me dice, yo no tengo nada que hablar contigo, porque tú has hablado muy mal de mí. Pero ya le estaba como que, yo no decía que agresivo, pero sí... ¿En guardia? ¿Perdón? Que estaba como en guardia. Como en guardia, sí. Entonces yo no tengo nada que hablar contigo, tú a mí, tú has dicho muchas cosas de mí por la prensa y por la televisión, y le digo, le he dicho cosas que son verdad. Entonces él empieza a atacarme hablando de uno de mis hermanos, porque tu hermano tuvo, tenía todas esas... Estaba entrenando gente para matar a Chávez, que esto, que lo otro. Entonces el niño me dirá, eso no es verdad, pero es como tú puedes apoyar a alguien como Chávez y como a Madine Yajat. Entonces él me dice, yo nunca he hablado, he apoyado a Madine Yajat, pero tú lo quieres, es un comunista. Entonces le dije, tú eres un comunista, Sean Penn. Así, bien alto, había, no sé, 50 personas ahí, había mucha gente. Y cuando yo le digo eso, él me dice, tú eres una cerda, yo de pie. Y entonces yo le dije, bueno, tú eres un comunista, ajo. Pero bien alto. Además, tú creciste en ese ambiente, porque tu papá era comunista, tu familia era comunista. Y yo le dije, tú no sabes nada de mi familia, tú no sabes nada de mi papá. Y yo le digo, sí, yo sí sé. Entonces, tú me estás, como fue que me dijo, me estás trajando, no me acuerdo exactamente la palabra que me dijo. Entonces yo le digo, no, tú fuiste el que me dijo a mi cerda. Y yo te dije, comunista, ajo. Entonces, pues ahí ya yo, ya estaba como la cosa alta, las voces de los dos. Y agarré y me fui, me dieron a la vuelta y me fui hacia donde estaba mi mamá, que era ahí misma, en la otra esquina. Cuando me estoy viendo, yo estaba, mira, yo estaba estéril, yo estaba con una rabieta. Así que, perdón, yo veo que él me dice algo, pero no, ni le escucho lo que dice, no entiendo. Yo estaba como que, ah, tú sabes. Y entonces yo simplemente me le volteo y desde donde yo estaba con mi mamá y el tipo de la silla, le digo, le repito otra vez, you are a communist, ajo. Y ahí quedó la cosa. Amigos no quedaron. ¿Ah? Amigos no quedaron. No, amigos no quedaron. No, pero muy bien, se pone a negar una cosa que él ha apoyado a Chávez, ha estado dándole vueltas ahí, haciéndole fiestas, ha dicho cosas positivas de los Castro, ha dicho una cantidad de cosas negativas de gente que se opone a las dictaduras. Así que te diré muy, pero muy bien planteado lo que dijiste. Te agradezco de corazón, María Conchita, que nos acompañes, me persigue el reloj, pero te deseo de todo corazón lo mejor para ti, para tu familia, para las fiestas. Gracias, Pedro, igualmente para ti. O sea, yo ahora, después pensándolo bien, dije, yo tuve que haberme controlado un poquitico más y no haberle dicho una grosería, porque uno no llega a nada de eso. Pero bueno, él es del más, pero eso se debería haber dicho en privado. Hablaste con el corazón. Pero bueno, sí, un feliz de Navidad para todos y siempre lo mejor y hay que seguir luchando por nuestra democracia. Que así sea, que así sea. María Conchita Alonso conversando con nosotros desde Los Ángeles, donde tuvo ese encontronazo con John Penn, el defensor de los dictadores.